Criterios que debe cumplir una empresa para entrar en el índice SP500 Debe ser una compañía con sede en Estados Unidos. Tener una capitalización bursátil de al menos 8.200 millones de dólares. Tener al menos el 50% de sus acciones ofertadas al público. Debe haber pasado al menos 12 meses de su salida a bolsa. Se tienen que haber operado al menos 250.000 acciones de la compañía en cada uno de los últimos seis meses. La suma del beneficio de los últimos cuatro trimestres ha de ser positiva, siendo el último trimestre positivo.